Nueva empresa cliente en Lead for Sales. Esto y mucho más en el videoblog de Katia, así que acompáñame. Negocios en Digital 870. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa. Ya saben, de Negocios en Digital, el podcast en el que nos encanta hablar de los negocios. Y hoy estamos viernes donde hablamos las experiencias, las vivencias desde yo como CEO, alrededor, junto con mi equipo, en la agencia de negocios. Y bueno, hoy estamos un viernes más, por fin viernes, 21 de enero del 2022. Bueno, antes de entrar en materia, comentarles de que si realmente quieren aumentar su forecast y llegar a vender su cuota que se han definido en el 2022, a través de generaciones de leads calificados, pues a través de las mentorías. Lead for Sales lo pueden conseguir, mentorías VIP online para empresas. Ojo, solo negocios B2B. Y la otra, que si quieren optimizar su tasa de cierre, pues dentro de las soluciones K-closers pueden conseguir llegar a la meta de tu forecast sin aumentar costos, pues facturamos en base a resultados. Y luego de estas dos CTAs valiosos y potentes que al final de todo, la transformación es que consigas vender más, que consigas que tu empresa crezca. Vamos a entrar a esta semana maravillosa que les quiero compartir en el videoblog. Bueno, dentro de la fase de Closer de venta, seguimos haciendo roleplays con nuestros equipos. Comenzamos a trabajar con un nuevo empresario, dos empresarios de hecho de España. Y tengo la oportunidad de liderar un mini equipo de closers porque están por lanzar algo súper pro. Así que realmente muy contenta. Bueno, esto fue súper chévere porque envié yo un video a la persona, a la Closer Manager que estaba a cargo. Y pues vio el video y enseguida, pues al día siguiente, ya me incluyó y me puso a liderar un equipo. Así que muy contenta. Bueno, ¿qué más? Dentro del lanzamiento de nuestro embudo LinkedIn, pues estábamos puliendo la secuentación de listas de prospectos, definiendo bien el tipo de estrategia que vamos a utilizar, configurando bien la secuencia de mensajes, creando lead magnets para generar, aportar más valor, digamos, a nuestros públicos objetivos. Y ya la automatización dentro de nuestro CRM que maneja esto. Adicional, seguimos trabajando junto con el equipo en las soluciones de Leads for Sales. Temas de correo seguimos puliendo, estructura web, contenidos para ediciones, publicidad. Y pues creando la plataforma dentro de la web, este SMS, LLMS, que va a estar, que forma parte de los beneficios de estar dentro de las mentorías de Leads for Sales. Esto por un lado. Por otro, también tuvimos que setear algunas configuraciones de la pasarela de pagos. Nosotros manejamos Stripe, que es una belleza. En realidad estoy muy contenta con esta pasarela. Bueno, está enlazada a una empresa internacional que nosotros tenemos en Estados Unidos, una LLC, que está en Delaware. Y adicional, pues dentro de las entrevistas del video podcast también tuvimos la oportunidad de hablar con Begoña Calderón. Esta reunión, esta entrevista causó muy buen impacto porque le entrevistamos a ella. Y pues ella es un aseo de padbol, España, Italia y Portugal. En realidad, por eso me llamó mucho la atención. Y nos cuenta este nuevo deporte, cómo sigue teniendo impacto, cómo no le afectó el tema del COVID y cómo esto puede ser una oportunidad de negocio. Y adicional, otra entrevista maravillosa que tuvimos con Julio César Ruiz Rueda. Él es argentino, que es un growth manager y que tiene mucha experiencia en el sector financiero, el tradicional. Y también en las finanzas digitales, en las economías digitales. Y justamente hablamos sobre este tema tan apasionante que estoy, yo les puedo decir que estoy empezando a descubrir y que me parece con tanto potencial. Y pues algunos tips muy interesantes que dejó Julio César. Y es que si tú te involucras en esto que ya vino para quedarse y que está entre nosotros, que puedas capacitarte, que no permitas el manejo de tu inversión a otros. Y pues que vayas con calma, ¿no? Que en realidad es un nuevo mundo, así que hay que conocerlo bien. Sigamos teniendo reuniones con empresarios que han presentado su candidatura para Lead for Sales. Así que estamos puliendo. Y pues seguimos haciendo monitoreo y networking dentro de LinkedIn. Así que esto y bueno, de las cosas más generales que hemos hecho, porque hemos hecho muchísimas cosas más. Esto ha sido nuestra semana. Así que nada, solo darles las gracias por estar ahí. Sé que estos episodios les encantan muchísimo. Y pues nada, nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro episodio del podcast en un segmento de Oportunidades de Negocio B2B. Se les quiere mucho. Descanse. Chao, chao.